Este tren no admite viajeros. Las razones que nos han llevado a convocar estas movilizaciones no son exactamente las que se están publicitando. Están apareciendo por los diferentes medios de comunicación que estas huelgas se han convocado porque hay falta de plantilla en el EFE y al IIF y porque hay una convocatoria de movilidad. Estas no son las razones estrictas de la convocatoria de la huelga. Estas son consecuencias precisamente de lo que queremos denunciar y contra lo que queremos luchar con estas convocatorias de movilizaciones. Estas dos cuestiones, las de la falta de plantilla y las de la movilidad, son la consecuencia de la decisión del Ministerio de Fomento y del Gobierno del Partido Popular de desmantelar las empresas públicas Renfe y IDIF, de privatizar el ferrocarril público. Y nosotros, tanto la CGT como el Sindicato Ferroviario, hemos decidido que eso no lo podemos consentir porque el ferrocarril público, las empresas Renfe y IDIF, se han construido a lo largo de muchos años de historia con los impuestos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas y no es de recibo que ahora el Gobierno del Partido Popular de igual manera que está haciendo con todos los servicios públicos, con la sanidad, con la enseñanza decida que le va a regalar prácticamente a las empresas privadas ese ferrocarril que es un patrimonio colectivo de toda la ciudadanía. ¡Socla! 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 Lo vamos a combatir, como decía antes el compañero también, no solamente con estas dos jornadas de huelga, sino que vamos a seguir movilizándonos hasta conseguir que el Gobierno del PP retire este proyecto que tiene en marcha para desmantelar las empresas públicas ferroviarias. Y no es algo que nosotros nos inventemos, los hechos objetivos están ahí. El pasado mes de junio el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobó la licitación de un título habilitante para que un operador privado entre a competir directamente con Renfe en el corredor del Levante. Pero no solamente es que se otorga un título habilitante, sino que esa licitación lo que hace es establecer el método por el cual se va a permitir la entrada a todos los operadores privados que quieran venir a operar al ferrocarril en el Estado español. Puesto que establece que a ese operador que le van a dar el título habilitante estará durante siete años, pero a partir de esos siete años cualquier operador privado podrá operar en esa línea sin necesidad de que se le otorgue ningún título habilitante. Es decir, será ya la ley de la selva y cualquiera podrá operar. Nosotros estamos convencidos que ese título habilitante para operar en el corredor del Levante no va a ser exclusivo para ese corredor, sino que en próximos Consejos de Ministros el Gobierno volverá a licitar en otras líneas de la red de ferrocarril, volverá a licitar para que otro operador privado entre cada una de las líneas y en el plazo de siete años sea la ley de la selva y todas las líneas de ferrocarril y cualquiera pueda venir a competir con RELFEC sin una regulación del mercado laboral y por lo tanto atraer la precariedad al ámbito ferroviario con el fin de abaratar costes laborales y competir desde nuestro punto de vista de manera ideal con la operadora pública. Gracias por ver el video.